Para el que se deje, para el que se deje, para el que detiene esa humanidad Tu rezo, tu familia, los justos me critican, porque ellos me entienden que esa vez es mi vida Tal vez solo se acuerden, me ven diferente, acorde con tu vida Y es un gol para mi suerte, permítanme complacerte a ti y a tu familia Yo soy el loco aquel que tu papá maldigo, yo soy la pesadilla de tus hermanitos Sinarme en mi delito, quiero soñar contigo, hoy vuelvo probarte y llevarte conmigo Yo soy el loco aquel que siempre te llamaba, afuera de escuela siempre te esperaba Yo soy el desbaratado, nuestro amor de niños, y hoy vuelvo probarte y llevarte conmigo Yo soy el desbaratado, nuestro amor de niños, y hoy vuelvo probarte y llevarte conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!